Un hombre fue encontrado muerto en la vía pública en la colonia Felicitas del Río, ubicada en esta ciudad de Morelia, a donde se trasladaron las autoridades ministeriales para emprender las diligencias respectivas. Transcendió en la labor periodística. El suceso fue la mañana de este sábado en la calle Nicolás Bravo frente al número 1140. En ese sitio estaba tirado el oro exiso. Los vecinos del referido asentamiento fueron los que enseguida llamaron a unos paramédicos. Fue así que unos socorristas locales llegaron al área y al revisar al ciudadano, se dieron cuenta de que éste ya no tenía signos vitales. Minutos después acudieron los oficiales de seguridad pública y pusieron en marcha la cadena de custodia al acordonar la escena. El fallecido fue reconocido por sus familiares como Jorge P., de 39 años de edad. El personal de atención temprana dependiente de la Procuraduría General de Justicia hizo las actuaciones de ley. El cuerpo fue trasladado a la morgue local, donde a través de la necropsia de rigor se determinarán las verdaderas causas de su deceso, mismas que se presume pudieron ser causadas por la sobredosis de algún narcótico.